Aparte de las fechas significativas que salimos todas a la calle, creemos que también existe el 14 de noviembre, el 3 de julio, existen un montón de fechas y tenemos 365 días del año donde todos los días tenemos alguna víctima o algún caso nuevo y que ese es el momento de estar en la calle. Yo lo vengo diciendo un montón, que bueno, que nosotras descubrimos que nuestro lugar es la calle y de hecho de ahí sale la rebelión, que preferimos la rebelión antes que vivir padeciendo y bueno, este es el lugar a donde tenemos que estar con las víctimas. Sobre todo porque la Casa de la Justicia tiene una responsabilidad desde el punto de vista institucional que no tiene dudas, ¿no? Es decir, aquí viene la víctima, pero aquí también la sociedad reclama fundamentalmente la protección hacia ellas, la búsqueda de la sentencia, el cumplimiento de los fallos. Sí, es el lugar a donde terminamos cayendo, todo más allá de las comisarías, que bueno, la comisaría 11 y la comisaría de la familia, lo que es hoy, este es el lugar a donde nos concentramos y también, aparte de esto de buscar justicia, es también ver de no seguir victimizando la víctima una y otra y otra y otra vez y preguntando quién es la víctima en vez de apuntar al que está acusado, ¿no? Y este es el lugar y es el lugar a donde tenemos que visibilizar todo lo que está pasando en Río Colorado, porque mientras la víctima está sufriendo en su casa, tenemos un montón de acusados con sentencia, culpables y demás caminando entre nosotros y no debería ser así, deberíamos todos conocer las caras y esta justicia lenta que deja de ser justicia, de alguna forma la sociedad debería hacerse eco de todas estas cosas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, de un tiempo a esta parte y uno recuerda la otra fecha que es importante que es la del 3 de junio, cuando decimos ni una menos, pareciera que la sociedad asiente en un todo y ha habido un marco normativo diferente y sin embargo la revictimización es una cuestión dada en el aspecto pericial a poquitas horas nada más de cualquier suceso. Sí, desde el momento en que tenemos que llegar a la comisaría, ahí arranca toda una revictimización y que después pasa a mano de fiscalía o de jueza y en fiscalía cada proceso es revictimizar una y otra y otra vez a las víctimas y no está bueno porque además los tiempos no están siendo buenos, entonces todo ese tiempo que se alarga es tiempo de seguir revictimizando a alguien que ya tiene un proceso largo por hacer por lo que le pasó. Una huella, ¿no? Una huella. Y nosotros ya hemos hecho otras notas y bueno, y esto de la sororidad, la empatía y demás no está detrás del teclado. Está acá en la calle abrazándonos, encontrándonos, tomándonos de la mano, haciendo todo un solo grito y juntas creemos que vamos a lograr a empezar este cambio que es necesario en un pueblo donde nos conocemos todos, donde todos sabemos todos de todos, lamentablemente, porque terminamos siendo hasta morbosos de alguna forma y no estamos del lado de los que tenemos que estar realmente. Cuéntame el mural de la vergüenza. Bueno, el mural de la vergüenza surgió de una idea de esto, de empezar a mostrar las caras de todos los que tienen sentencia o están transitando el momento de juicio, que están declarados de alguna forma culpables, sabemos que los procesos son larguísimos, pero bueno, ahí está el mural de la vergüenza con todos los que teníamos a nuestro alcance de poder poner y que la familia aprobó, la familia de la víctima aprobó que los pusiéramos en el mural de la vergüenza y seguramente se seguirán agregando y los seguiremos poniendo las veces que sean necesarios, seguramente los carteles se volarán, entre comillas, y bueno, los seguiremos poniendo para que la gente pase y conozca las caras de los que tiene que conocer.